La verdadera historia de José Miguel Viñuela Ay, mírenlo aquí, cuando era tan solo un niño y le faltaban todos los dientes José Miguel Viñuela nació el 26 de noviembre de 1974 en Santiago Es el tercero de cuatro hermanos Sus padres se separaron cuando tenía cinco años Ese momento habría marcado su infancia Dicen que desde muy pequeño tenía una personalidad increíble Que le gustaba llamar la atención y ser el centro de mesa siempre Siendo muy niño, sus papás se dieron cuenta que este cabrón chico tenía grandes condiciones para la animación Destacándose en los actos de su colegio Primero estudió aquí, en el Grange School Y más tarde pasaría al colegio San Ignacio el Bosque Por eso ese talento innato le permitió llegar a la televisión siendo muy pequeño Mírenlo, estas fueron sus primeras apariciones Viñuela comenzó siendo parte de la sección Clan Infantil de Sábados Gigantes Al lado de él, del gran Don Francisco Mírenlo El helicóptero puede llegar a partes donde el avión no puede llegar El helicóptero puede llegar a partes donde el avión no puede llegar Ya, ¿por qué? Porque el helicóptero puede estacionarse en cualquier parte Y el avión necesita una pista para... Hoy tenía desplante el niño Dicen que en el colegio era bien mal portado Estaba lleno de anotaciones, se escapaba de clases Le gustaba el bochinche Y varias veces estuvo condicional Pero de que le gustaba llamar la atención, le gustaba Solo mírenlo acá Corría el año 1991 Cuando en tercero medio Hacía presentaciones para todo el colegio Está igual, no ha cambiado nada Y ese soy yo Que era una especie de Federico Moura, pero veo Curioso tu peinado, ¿ah? No, de forma Después de una base nica Me lo había cortado Hoy estaba complejado Me lo había quedado pésimo Ah, mira Fíjate, mira, mira Esa era la parte que habían... Claro Sí Era un poco exagerado ya en esa época Hoy la media perso En 1992 Viñuela salió del colegio Y decidió ingresar a estudiar a la UNIAC La carrera Comunicación Audiovisual La que no terminó Después se decidió por Periodismo En la misma universidad En 1997 La ex-MIC-17 Verónica Carabi Lo invitó a participar en un programa de radio Concierto Y viendo su gran talento Y aprovechando que el arrojo juvenil de Mega Verónica lo invitó tiempo después A ser parte de un nuevo programa Que iba todos los fines de semana Llevado Lecana Con ustedes José Miquel Viñuela Muchas gracias Gracias amiga De nada Verónica Carabi Muchas gracias Como muy bien lo dijo la Vero Estos mecanos Mecanos son varias piezas Que se van ensamblando Y los concursos también Van a ser una de estas piezas Por eso tenemos muchos concursos Distintos concursos Para que ustedes puedan ganar Y por supuesto pasarlo muy bien Y reírse Que es lo más importante ¿Cómo no van a tener ganas de reírse? ¿Saben lo que tengo acá? Ahí Snoopy ¿Está bien? Un disco padre compadre Si bien el rating Los acompañaba en sus comienzos Poco a poco El programa Fue tomando forma Fueron cambiando sus rostros Panelistas Hasta en un par de años Transformarse En todo un fenómeno Marcando un pic De 52 puntos de rating José Vivía los mejores años De su carrera Fama Millones Éxito Reconocimiento Y toda la prensa A sus pies Así nacía Uno de los programas juveniles Más exitosos De la historia De la televisión chilena Viñuela se consolidó En ese programa Como uno De los conductores juveniles Con mayor éxito Además vendría Entre 1998 Y 1999 El programa Videos y penitencias Desde el año 2003 Mecano Comenzó a decaer en sintonía Ya que en TVN Había debutado Rojo fama contra fama Fue así Como Viñuela Comenzó entonces A replantear Su carrera televisiva Asumiendo En el 2004 La conducción Del programa Para horario de tres noche Sábado por la noche Su último programa Mecano Fue el 24 de enero Del año 2005 En la playa Las Salinas De Viñuela El mar Tras siete años En Mecano Viñuela Asumía Un nuevo E importante desafío Y su gran salto En su carrera La conducción Del matinal Mucho gusto Junto a Magdalena Montes Luego Su compañera Sería Javiera Contador Por varios años Y claro En Mega Vendrían grandes E importantes desafíos Programas como Sabes más que un niño De quinto básico Sábado por la noche La muralla infernal Tu cara me suena Y coliseo rumano Entre muchos otros Sin embargo Una noticia Esprevecería Al mundo del espectáculo Fue el doce de julio Del año dos mil doce Sorpresivamente Y para asombro De muchos José Presentó su renuncia A Mega Ya que fue su casa Televisiva Durante quince años Viñuela Había llegado A un acuerdo Millonario Para irse A TVN Quizás Para muchos Sería La peor decisión De su vida Pero también Me obsesioné Demasiado con la pega En un minuto Quise romper El cascarón de Mega Salir al mundo Probarme en otras Plataformas Y no me arrepiento Pero Pero si creo Que ha sido Una vuelta larga Para poder volver A mi casa Si al final Mega yo lo siento Como a mi casa Pero Pero tenía que probarme Tenía que crecer Yo creo que a mí Me faltaba mucho Crecer Emocionalmente Crecer Como persona Madurar Y todos estos golpes Me hicieron madurar Y sentir que hoy día Cuando uno está contento Y está feliz No tengo miedo En mostrarlo Lamentablemente En TVN Nunca logró Encontrar el éxito Programas como Jugados Boom Más que dos Apuesto por ti Y vitamina B Nunca lograron conquistar A la audiencia Nadie entendía Porque Viñuela Había dejado Su soma de confort Para irse Un canal Que estaba En una profunda Crisis Como TVN Poco a poco El animador Comenzó a pasarlo Muy mal En televisión Nacional Las críticas Le llovían Redes sociales También hacían Lo suyo La prensa De farándula No tenía piedad Con el angustiado Animador Viñuela comenzó A vivir Una verdadera Pesadilla En TVN Fue por eso Que en el 2015 Y en medio De una gran crisis Económica En televisión Nacional Decidió Llegar a un acuerdo Para su salida Del canal Estatal Y así No recibir Un sueldo Sin estar trabajando Por esa decisión Viñuela Quedaría mucho tiempo Fuera del mundo De la televisión Golpeó puertas Llamó Lo intentó Pero nada Le resultaba El animador De oro De la época De Mecano Vivía en carne propia La cesantía La deslealtad De la televisión Y ese terremoto Lo hizo Cambiar para siempre Él Ha reconocido Públicamente Que el 2016 Sería El peor año De su vida Sin trabajo Debió ingeniárselas Para ganar dinero Salió A vender productos A la calle Ese mismo año Fue estafado Y perdió un hijo Que venía en camino Varios golpes Que llegaron juntos Y él trató De no decaer Si hay algo Que uno aprende Es Perdonen que lo diga Con estos términos No, lo tienen que decirlo como es Es a meterse literalmente El ego por el poto Perdonen que lo diga Con esas palabras Aunque suene ordinario Porque ahí uno entiende Que el ego No es más que una careta Que uno tiene Cuando está metido En la televisión Por más o menos pantalla Pero cuando uno tiene Familia Tiene cabrón chico Y tiene que salir Yo me arremangué Las mangas La camisa Y dije Compadre ¿Dónde puedo trabajar? Hay que arremar Para la familia Tengo dos brazos Dos piernas Y tengo una guagua Dos meses Y ahí es cuando Yo siempre cuento Me metí a trabajar En una marca De productos De tecnología Antienvejecimiento Que eran maquinitas Maquinitas Y pastas de dientes Y todo iba tan lindo Y yo tan lindo Tan lindo Pero dicen que Tras la tormenta Siempre sale el sol Su primer acercamiento Para volver a mega Fue trabajar En Radio Candela Del mismo holding Poco a poco Comenzó a prolear Con su ex canal Es que en la radio Hacía de las suyas Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Con qué tenemos el gusto? Con María Hoyos De Copiapó ¿María? ¿Hoyos? María Hoyos de Copiapó María Hoyos De Copiapó No, hoyos No, hoyos Hoyos Tengo hoyos Pero es hoyos nomás María Hoyos De Copiapó ¿Cómo dijiste Tengo hoyos? ¿Cómo pues? Tengo hoyos Pero es hoyos nomás Mejor ni te digo ¿Cuál es el otro video? Porque te voy a reír ¿Cuál es el otro? Hoyos rojos María Hoyos rojos María Hoyos rojos No, ¿en serio? Ay, la María Hoyos Cayó reondito En julio del 2017 Decidió volver a Vega Tras una oferta millonaria A mucho gusto Fue la reemplazar En la animación A Luis Jara Que tenía problema de salud Fue hasta julio de ese año Posteriormente Viñuela Fue confirmado Como panelista estable Del matinal Y volvió la animación Junto a Luis Jara Y Carra Constan Durante el 2018 Estamos presentando La verdadera historia De José Miguel Viñuela Dicen que tras fracasar En un primer matrimonio José se dio una segunda oportunidad En el amor Con ella La publicista Constanza Lira Juntos Hace más de seis años Viajaron a Buenos Aires Y en un restaurante Pidieron una botella de champán Cuando llegó a la mesa La mujer se pregató Que venía un papel pegado abajo Lo saca y lo lee Y el mensaje decía Adivine qué ¿Quieres por oler conmigo? Así Fue el inicio De la bella historia de amor De esta pareja Porque quiero cachar Si estoy haciendo el ridículo Si soy un imbécil Si estoy tocando puertas Llamado y todo Y finalmente tú estás en otra Estás saliendo con alguien Dime al tiro Para no hacer el ridículo Bueno, si quieres saber Si estoy saliendo con otro No, no estoy saliendo con otro No Pero esto no es cuando tú Te aparecís Dije Me podís dar la oportunidad Que vayamos a comer juntos Y conversar ¿Y qué te dice? Voy a pensarlo Y le digo Ey, ey Solo te pido Que me regales La oportunidad De poder comer juntos Y conversar Nada más Creo que necesito conversar Y ahí fuimos a comer La pasé a buscar y todo Bueno, y en la comida Le dije Hay cosas que Me di cuenta estos días Y bla, bla, bla Y después Ya, bueno, ya Pero no Pero esto no es tan fácil Ya, pero un piquín Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Y ahí salimos Salimos y triunfó el amor Y hoy día Fruto de esa relación Hay dos niños Y uno que viene en camino Pero costó, Nacho Costó Porque abrí los ojos A último minuto Lo mismo hizo cuando le pidió matrimonio El papel decía Ahora ¿Querés casarte conmigo? Tras esto Viñuela Se puso un anillo De oro blanco Y 16 diamantes Para sellar ese compromiso El que se concretó Por el civil En septiembre Del 2018 Y el amor Para mí Hoy día tiene que ver Con las buenas y las malas Como cuando estoy contigo Pan y cebolla Yo siento que ella pasó Mi etapa contigo Pan y cebolla Sí Y eso me hace reafirmar Cada vez más Que estoy con una persona al lado Que más allá De que uno trabaje No trabaje en la tele O lo que hagáis Yo creo que te quiere Por lo que eres Y te valora Como papá Como persona Entonces Siento que en ese sentido Te sentís premiado Puras palabras Sí Qué buena Qué bueno Cuando uno te conoce antes Que bacán No estás así En serio El sábado 8 de septiembre De 2018 Viñuela Vivió su matrimonio Con Constanza Lira En una emotiva ceremonia Del parque Loarcaya de Pirque Con 250 invitados Que festejaron el amor Y el nuevo paso De la pareja José Villel Y Constanza Estuvieron acompañados Por sus hijos Tomás y Diego En una pequeña ceremonia De aproximadamente 15 minutos Donde recibieron La bendición especial De la hermana Nora Y entre los momentos De celebración Destacó una carta Leída por Javier Suárez Que emocionó A los novios Hasta las lágrimas Ah, claro Su rol como padre Es una faceta Que poco a poco Ha ido queriendo compartir Con su público Dicen que sus hijos Son su razón de ser Su motor Su cable a tierra Gracias a sus hijos Ha sabido salir adelante De los problemas Que le ha presentado La vida Piñuela Durante su trayectoria Ha estado envuelto En varias polémicas Entre ellas La más reciente Ocurrida El 16 de julio De 2020 Durante la emisión De Mucho Gusto Piñuela Fue duramente criticado Por haber recortado El pelo Sin consentimiento A un camarógrafo Del programa Llamado José Miranda Aludiendo un tono humorístico Le costó Le costó una demanda De 100 millones de pesos La salida Del productor ejecutivo Le costó Varias denuncias Al Consejo Nacional De Televisión El rechazo del público Y quedar Congelado en el canal Hasta el nuevo aviso Nadie sabe Cuál será el futuro De Viñuela En televisión Y qué puntos Deberá pagar Por una humorada Que se le fue de las manos Ve Así Sigo escribiendo Su historia De dulce Y de atrás De éxitos Y también fracasos De risas Y también con llantos Como la piravisma Así es José Miguel Viñuela ¡Suscríbete al canal!